Hola inversores e inversoras, estoy grabando este vídeo aquí para tratar de un tema muy importante principalmente para ti, que está empezando en este mundo que se llama bolsa de valores este vídeo es para tratar del tema de las comisiones que nos va a cobrar el broker sí, pues bien, antes de llegar a estas comisiones, si tú no sabes, ya te voy a dejar muy claro el mejor intermediario entre nosotros y la bolsa de valores es el broker, ¿vale? espero que esto ya tenga quedado claro para ti, si no ha quedado claro, ahora estoy aclarando las cosas sí, ¿vale? antes de más nada, el broker es el mejor intermediario entre nosotros y la bolsa ¿por qué? porque el broker fue creado para eso, ¿vale? su principal objetivo es ser el intermediario entre nosotros y la bolsa, ¿perfecto? su actividad es esta, y no el banco, ¿vale? por más que sé que el banco es mi banco de toda la vida que yo guardo mi dinero, que dejo mi dinero ahí, pero el banco no fue creado para ser el mejor intermediario entre nosotros y la bolsa, ¿perfecto? ya sé que muchos tenéis esta confianza, ya que estoy aquí mismo por mi banco, mi banco me deja comprar acciones, voy a hacer por aquí y uno de los motivos de no hacer, ¿vale? eso por tu banco, es las comisiones pero hay muchos otros, ¿vale? y es más o menos la idea esta, si me duele el diente, ¿dónde voy? ¿al carnicero o me voy al dentista? el dentista, ¿no? si tengo, no sé, un dolor en el pecho, ¿dónde voy? a mi vecino, que es, vamos a decir así que es una persona que hizo oposiciones o me voy a buscar un médico, un cardio para ver eso si tengo problemas de respirar, ¿quién voy a buscar? ¿verdad? voy a, tengo problemas de respirar voy a buscar, voy a buscar, ¿qué? un médico que es especialista en eso o qué entonces yo tengo que buscar, ¿vale? siempre el profesional o la empresa que yo sé que me va a ayudar con lo que yo necesito perfecto, si es así, yo tengo que recordar eso, ah, he dado unos ejemplos tontos del dentista y el carnicero, pero bueno, es más o menos esta la idea por más que yo sé que, ah, el banco es del banco, pero el broker fue creado para eso ¿vale? cuando digo que el broker fue creado para eso, es como un todo tiene toda una estructura, yo hice hasta una publicación la otra semana en Instagram, ¿no? que no conviene a este vídeo, pero no pasa nada de mencionar también es que mucha gente tiene miedo de que al invertir mediante el broker si el broker entra en insolvencia, no, ¿qué va a pasar con mi dinero? ¿vale? o sea no te preocupes con eso, desde que el broker sea un broker regular ¿vale? que es un broker que está bajo la vigilancia de la CMV por ejemplo perfecto, son cosas que tenemos que mirar pero eso aquí entraré en un vídeo de cómo elegir un broker pero bueno, al menos yo creo que va a entrar todo aquí, ¿ok? entonces yo ya sé, ¿vale? que elegir un intermediario entre yo y la bolsa que sea, que podría ser el banco, pero en este caso aquí es el broker es una empresa, si es una empresa y presta un servicio me va a cobrar por este servicio me va a cobrar por los servicios que me ven a prestar entonces aquí empieza me acordar de que el broker es una empresa que presta un servicio ¿vale? entonces es una empresa que me va a cobrar por dichos servicios entonces yo tengo que mirar primero déjame solo aquí ajustar porque tengo que ver todo aquí que no puedo perder nada tengo que ver ¿cuáles son los servicios que me ofrece el broker? ¿vale? y entonces cuáles son las comisiones que yo tendré que pagar mediante eso por ejemplo, hay brokers que de momento te piden que al abrir una cuenta tengas que hacer un depósito mínimo ¿vale? hay brokers que no te piden para hacer eso ¿ok? hay brokers que sí, hay brokers que no entonces hay brokers que te van a pedir ya de inmediato hacer un depósito mínimo que muchas veces cambia de 100 euros, de 200 euros, 500 euros hay brokers que te dicen no, hace falta que hagas ningún depósito mínimo para abrir tu cuenta pero el objetivo es que después vengas sí a ingresar fundos en tu cuenta ¿verdad? porque si tu objetivo es invertir ¿vale? y entonces ya vamos pensando en eso pero es una empresa y tiene que cobrar con sus servicios ¿vale? hay brokers que te van a cobrar por retirar los fundos de la cuenta ¿vale? hay brokers que cuando tú dices mira, yo quiero mi dinero quiero una parte de mi dinero el broker te va a cobrar para hacer esta retirada hay brokers que no te cobran para hacer esta retirada ¿ok? y todo va ahora solo hay un pequeño detalle aquí como yo trabajo con un broker que no me pide nada no me cobra nada para que yo venga a retirar fundos de mi cuenta yo no sé decir a vosotros ¿cuánto cobraría un broker para hacer eso? ¿vale? pero puede ser que el broker te venga a cobrar alguna comisión para hacer alguna retirada de capital puede ¿vale? en su mayoría yo creo que no en su mayoría los brokers no cobran para hacer esta retirada de los fundos pero aquí ya tenemos entonces más una comisión que tengo que estar pendiente el broker me va a cobrar ¿vale? comisiones para abrir y cerrar mis operaciones, mis inversiones si yo compro una acción la contrapartida es cerrar la operación el broker me va a cobrar una comisión por abrir la operación y me va a cobrar después una comisión por cerrar esta operación me está prestando un servicio donde yo quiero que él me diga a la bolsa de valores quiero comprar una cierta cantidad de acciones y después de este broker va a decir a la bolsa de valores mira aquí Karili quiere vender sus acciones entonces me va a cobrar por eso abrir y cerrar una operación ¿ok? el broker también me va a cobrar eso depende también no, vamos a decir ni todas las comisiones que voy a mencionar aquí puede ser que el broker que vengas a elegir o que ya tengas elegido te cobre porque eso depende también si inviertes en acciones al contado o si hay de sobreacciones y eso también tiene una diferencia para la gente que invierte en forex en materias primas en índices son comisiones distintas el foco aquí el objetivo aquí es acciones acciones al contado y cerrar sobre acciones entonces el broker te cobra también una cosa que se llama spread ¿vale? spread es la diferencia ¿vale? entre el precio de compra y el precio de venta o sea puede ser que el broker te cobre una comisión para que abras la operación para que compres la acción pero te va a cobrar un pequeño un pequeño porcentaje mediante esta vamos a llamar de oferta y demanda ¿vale? entre el precio que quieres comprar y el precio que tienes ahí disponible o algo así te va a cobrar algo te va a cobrar algo entonces cuando entonces yo veo por ahí ah que cero comisiones para abrir y cerrar la operación ok y el spread y el spread es una empresa tiene que cobrar ¿vive de qué? ¿trabaja gratis? no no trabaja gratis no es normal que cobre comisiones ok seguimos fuera del spread también hay el swap ¿vale? el swap es una una comisión de interés que te cobra el broker ¿vale? por por tus operaciones o sea más una pequeña comisión aquí que te va a cobrar y suele cobrar el swap al final del día perfecto entonces tiene eso también hay también brokers que te pueden cobrar algo por inactividad de operación pasado un año tres años cuatro años algo así yo creo que son dos años y media un año o dos años si tu cuenta está inactiva si tú no has hecho ninguna operación ¿vale? el broker te va a cobrar una comisión te va a decir oye estás aquí y no no estás haciendo nada entonces el broker te va a cobrar aquí una comisión por inactividad yo he hecho un vistazo al broker de trabajo y esto te cobraría al principio de cada mes 14 euros 14 euros al mes por la cuenta inactiva ¿vale? es lo que te cobraría déjame ver aquí que más hay comisión por divisas muy importante hay también la comisión por divisas vamos a imaginar que tú tienes una cuenta en euros puede ser también en dólares y tú vas a hacer una inversión en un otro en otro país ¿verdad? hay una empresa que cotiza en otro país entonces hay esta diferencia de la divisa y no hace falta que tú tengas vamos a decir todo va a depender de la manera como vas a invertir ¿ok? pero no es necesario que tengas en tu cuenta del broker una cuenta en dólares una cuenta en euros una cuenta en libra una cuenta en yen una cuenta real por ejemplo una cuenta en peso todo depende depende de cuál es el mercado que quieres invertir por ejemplo yo tengo un miembro en la comunidad que él tiene su cuenta en dólar uno no más de uno tiene su cuenta en dólar porque invierte ¿dónde? en el mercado americano solo en el mercado americano como invierte solo en el mercado americano para él es mucho mejor hacer operaciones tener la cuenta en dólar y no la cuenta en euro porque así él no tiene que pagar entonces esa comisión del cambio de moneda de la divisa no tiene que pagar eso entonces ya está ok y si tengo la cuenta en dólar si compro ok atención si tengo la cuenta en dólar y voy a invertir en Europa por ejemplo aquí tengo la divisa del euro si tengo la cuenta en euro y invierto en el mercado americano aquí tengo la divisa del dólar tengo que recordar de eso ¿a qué punto yo debo cambiar una cuenta por otra? una cuenta en dólar para una cuenta en euro dependiendo de la moneda que invierto yo desde que pienso yo vale mi opinión tu flujo de operaciones sea por ejemplo yo soy inversor en el mercado americano no tiene sentido tener una cuenta en euro en este caso aquí vale en este caso aquí tiene que hacer esta evaluación o sea toca el inversor mirar su cuenta mirar su objetivo de inversión y decir para mí yo creo que es mejor tener la cuenta en dólar o es mejor tener la cuenta en euro todo va a cambiar de acuerdo con tu objetivo de inversión nunca olvidáis de eso el objetivo de inversión aquí ahora si yo quiero invertir en varios mercados mi cuenta es en euro yo quiero invertir en varios mercados vale tienes que tener evidente que el bloque te va a cobrar comisión por las divisas vale te va a cobrar comisión por las divisas que más aquí la tarifa de retirada ya he visto nada el coste de financiación nocturna yo creo si no estoy olvidada si no estoy equivocada este coste por financiación nocturna va más direccionada vale a los inversores de sobreacciones y no acciones al contado ok entonces aquí el bloque va a cobrar una comisión por mantener esta operación abierta para ti perfecto aún más si hay 10 operaciones ¿por qué? porque el bloque tiene que prestarte un dinero para que puedas hacer esta operación ¿vale? hay también la operación por el apalancamiento ¿no? el apalancamiento ¿qué es? el bloque me está prestando 80 70 91% del capital para que pueda abrir esta operación dependiendo de la cuenta vale 50% dependiendo de la operación también entonces el bloque me va a cobrar mi interés por eso por esta operación ¿vale? entonces yo tengo que llevar eso aquí también en consideración hay postes adicionales que el bloque nos puede cobrar como por plataformas pero real time que es una plataforma que utilizo para analizar y estudiar mis gráficos es una plataforma de pago pero el broker solo me cobra la plataforma solo me va a cobrar la plataforma si yo no hago operaciones en mi cuenta ¿ok? entonces si durante el mes yo hago operaciones que si no estoy equivocada son mínimo cuatro operaciones el broker no me va a cobrar pero si yo no hago operaciones el broker me cobra ahora yo creo que son 30 euros yo creo que son 30 voy a poner más que sea 30 ¿vale? puede ser que sea menos pero vamos a decir que serían 30 euros por activar la plataforma no utilizar pero eso sería proper time y con el guía que es el broker que trabaja dependiendo del otro broker no y hay brokers que tienen plataforma propia por ejemplo proper time es una plataforma de terceros que el broker me permite utilizar pero yo puedo utilizar la propia plataforma del broker y que con eso yo no tengo que pagar nada la plataforma me sale gratis pero como es una plataforma de terceros si yo tengo que pagar en este caso aquí para mi es interesante y es muy importante tener esta plataforma de pago ¿vale? esta plataforma de terceros ¿por qué? porque yo Karine analizo el mercado buscando las mejores oportunidades de inversión entonces para mi es interesante yo no me quedo limitada apenas en las 35 acciones que compone BEX o las famosas acciones de DAX las famosas acciones de Nasdaq y de Dow Jones por ejemplo porque si hablamos de SP500 son 500 acciones así que no entonces yo no me quedo limitada a estos activos ¿verdad? yo mediante las estrategias que tengo yo hago una configuración en la plataforma de proper time y así yo consigo hacer un filtro este filtro se llama ProSquider pero es filtro ¿vale? filtro yo logro hacer un filtro donde me salgan las acciones que más encajan en la estrategia después yo tengo que hacer una verificación de riesgo y tal cosas así normal pero me economiza tiempo tiempo entonces para mi es interesante puede ser que para ti no hay también brokers que te cobran una cierta comisión por darte vamos a decir así la información de la cotización en tiempo real porque hay brokers que tienen un pequeño retraso en la información ¿vale? de 30 segundos un minuto algo así tiene ese pequeño retraso pero por ejemplo si yo invierto en acciones o se cree sobre acciones y utilizo la estrategia de ruptura del pico stop loss en el buy yo analizo el mercado cuando este normalmente está cerrado los dos domingos ¿vale? hago el análisis vale voy a poner mi orden antes de que venga a tocar el pico entonces para mi esto de tener esta información en tiempo real aquí no me haría ninguna diferencia pero si soy trader si hago scalping por ejemplo entonces tener esta información puede ser que para mi sea interesante entonces aquí yo tengo que ver cuáles son las comisiones primero antes de más nada cuál es tu objetivo a la hora de invertir es invertir en acciones o CFD sobre acciones mediante eso tendrás que elegir un broker a partir de eso a la hora de elegir el broker empieces a mirar las comisiones que te va a cobrar el broker y de verdad no tengas vamos a decir el problema no es un teléfono pero bueno no tengas el problema que tenga un teléfono no tienes el problema de llamar al broker y decir antiguamente decíamos así de llamar al broker y decir mira yo quiero abrir la cuenta aquí con vosotros y tal pero tengo algunas dudas me cobráis dinero para poder me cobráis alguna comisión para poder ingresar dinero en la cuenta y para ser retirada de la cuenta también me cobráis algo ah y si cuáles son los costes que tenéis tenéis coste de comisión cuánto es la comisión por ejemplo para acciones americanas el coste para abrir y cerrar una operación suele ser mayor que para las europeas si tú vivís en Europa si por ejemplo vamos a hablar aquí de España que la mayoría de vosotros me acompañáis desde España pero entonces yo tengo que ver eso cuánto me va a cobrar para abrir y cerrar esta operación porque es importante que yo tenga estos costes en mente a la hora de hacer mis operaciones ¿verdad? eso no entra eso aquí los costes no entran en la cuestión de riesgo que suelo mencionar con vosotros ¿os acordáis de la plantilla de gestión de riesgo que ya he compartido aquí para que yo la gestión de riesgo en este caso ¿vale? esa plantilla es solo una pequeña observación esta plantilla que he compartido con vosotros esta plantilla no hace solo la gestión de riesgo no esta plantilla hace la famosa gestión monetaria porque la plantilla te dice la cantidad de acciones que puedes comprar mediante el capital que tienes porque la plantilla cambia de color porque ella se va a seguir el riesgo entonces aquí también entra la famosa gestión monetaria ¿vale? que la gente habla de gestión monetaria gestión monetaria gestión monetaria no saben ni qué es gestión monetaria pero bueno aquí entra también la gestión monetaria que es controlar saber ¿vale? cuánto de capital puedo poner y cuánto de capital voy a ganar o voy a perder así como es el riesgo de esta operación entonces la plantilla de gestión de riesgo que compartí con vosotros aquí en el canal tiene esta información incluida no hay otras columnas como esta información destacadas pero está ahí ok si es solo cuestión de observar la plantilla y una cosa que no hay de la plantilla serían los costes del broker esto yo no puse en la plantilla ¿por qué? porque si yo pongo demasiada información en la plantilla una que los inversores ya no suelen rellenar la plantilla otra que es mucha información y dejaría la plantilla vamos a decir así sobrecargada yo diría me está cayendo los auriculares yo no los puedo quitar por el vídeo aquí entonces eso ¿vale? yo no hay no hay para eso pero yo tengo que saber ¿por qué me va a cobrar comisión por abrir y cerrar la operación? me va a cobrar comisión por en este caso en el vídeo financiación nocturna me va a cobrar dependiendo de la operación que hago me va a cobrar spread ¿no? si hago operaciones centrales me va a cobrar spread me va a cobrar swap me va a cobrar o sea que o sea me va a cobrar cosas ¿pero por qué? porque es una empresa es un prestador de servicio si es un prestador de servicio tiene que cobrarme algo ¿ok? ¿qué tengo que observar? tengo que saber cuánto es cuánto me cobra en cada una de estas comisiones yo me acuerdo muy bien que cuando empecé a invertir en los FIDES de las operaciones lo que yo hice fue llamar el bloque y preguntar vale si fue con justamente fue con Pedro fue muy gracioso porque fue con Iberdrola yo leí a mí el bloque y pregunté si quiero comprar 100 acciones de Iberdrola el precio que está cotizando ahora ¿cuánto me cobraría el broker? y me dijo ah el broker te va a cobrar tanto ¿no? por abrir será la operación y también te va a cobrar la financiación ¿no? de la operación y tal y yo pregunté ¿cuánto sería eso? y ah eso saldría tanto y me dijo ¿cuánto saldría esto al día? ¿vale? no me acuerdo muy bien si era dos céntimos yo creo que era entre dos a un céntimo al día me cobraría por la cantidad de acciones eso cambia ¿vale? eso cambia entonces va a cambiar de acuerdo con el capital que tengas de acuerdo con el volumen de operaciones que vengas a hacer ¿vale? si compro mil acciones de un determinado tipo es diferente tener que va a comprar solo 100 aquí yo sé que va a cambiar eso cambia otra cosa que quería comentar ah el stop garantizado que es un otro servicio que el broker tiene stop garantizado es un stop que el broker te garantiza que va a cerrar tu operación en el precio que has puesto vamos a imaginar que compramos aquí las acciones de Cellnex por ejemplo ¿vale? Cellnex o podría ser Facebook o Amazon y vamos a poner Cellnex y determinamos que al comprar las acciones de Cellnex si esta bajar de 51 ¿vale? si bajar de 51 yo quiero que cierre la operación vamos a imaginar que Cellnex Cellnex ha tenido una está cerrando los dedos está muy bien yo creo que es cerca de los 57 si no estoy equivocada ya no empiezo a cambiar aquí los valores los precios pero pasa algo y la acción tiene una apertura como Get pero Get a la baja se desvalorizando en este caso aquí el broker me va a cerrar la operación a 51 a 51 sí o sí esta diferencia entre el precio de verdad que ha tenido la apertura y los 51 vamos a imaginar que fue 50 el precio de apertura estas perdidas como el broker no soy yo el broker va a comer va a tragar estas perdidas pero para eso ¿qué pasa? el broker me cobra una comisión también por usar esta orden me cobra una prima ¿vale? y como yo sé cuando me va a cobrar eso llamando el broker preguntando ¿vale? llamando el broker preguntando y hay brokers que tienen esta opción de stop garantizado hay otros brokers que no tienen esta opción de stop garantizado todo entonces va a cambiar de acuerdo con el broker que yo venga a irle aquí es importante a la hora de llamar al broker para preguntar sobre las comisiones o cuando tu broker te llame para verificar sobre la cuenta que tú hagas preguntas al broker preguntar si cuáles son las comisiones que este te va a cobrar preguntar a él si te va a cobrar para retirar fondos cuánto tiempo tarda para hacer esta retirada de fondos cuántos días si tú pides hoy si pides por la mañana hay una diferencia de pedir por la tarde si pedir por la mañana la retirada o pedir por la tarde es igual la retirada de los fondos tú no hace falta llamar es solo entrar en tu cuenta y pedir para hacer la retirada pero cuánto tiempo tarda eso tú puedes hacer esta pregunta vale y ustedes van a decir tres días dos días cinco días la retirada puede ser para tu cuenta puede ser para tu tarjeta tiene que ver si hay algún coste si es para tu cuenta o si es para tu tarjeta si hay algún coste adicional de el dinero ser retirado y ser enviado a ti que más que es importante verificar aquí son varias cosas que tenemos que observar que si apuntamos todo tenemos que ver si de verdad estas comisiones están muy altas o no un ejemplo que quiero dar cuando yo empecé a invertir en España que tuve que elegir un broker que fue una tarea muy difícil que cosa este aquí me cae el otro no yo no miré las comisiones yo soy sincera en decir que no miré las comisiones yo quería el mejor broker pero el mejor broker para mi puede ser que no sea el mejor broker para ti yo quería el mejor broker un broker que me permitiera invertir no solo en acciones españolas pero acciones de varios países pero que no me limitara también a las más famosas yo quería acciones que había gente que no conocía y hubo una especial que fue Abon una acción que yo la buscaba y no la encontraba en los brokers que había abierto la cuenta y con qué pasó que sí entonces yo cuando mi jefe me llamó yo pregunté a ellos vale vamos a ver si sois buenos tenéis Abon en vuestro catálogo de acciones y él me dijo sí yo sí y le dije entra y mira yo entré y miré y le dije es verdad pero hay un problema la plataforma de que el broker ofrecía para mí no era limitada vamos a decir así porque yo quería hacer el filtro quería buscar oportunidades de inversión y no quería mirar todas las acciones que tenía el mercado americano entonces él me dijo no tenemos problema que es una plataforma así así y yo quería poner un indicador y me dijo no tú logras ponerlo y me enseñó cómo tenía que hacer descarga la plataforma y tal y hacer el test después de hacer eso fue cuando yo decidí abrir la cuenta como es la cuenta real mismo y utilizarla porque para mí era importante tener esta plataforma después entonces yo empecé a mirar cuáles eran las comisiones que me iban a cobrar porque yo quería y sigo queriendo invertir en acciones de varios países y no me limitar las más famosas porque hay oportunidades de inversión como decídese que están ocultas en otros activos ¿vale? activos que no son conocidos por la mayoría de los inversores pero son acciones con liquidez que te van a dar oportunidad de inversión entonces yo quiero encontrar a ellos pero puede ser que por ejemplo para la comunidad los miembros de la comunidad para la mayoría de ellos no tienen por qué tener la ProRealTime pueden tener la plataforma del bloque normal porque ellos no van a hacer el análisis yo enseño a hacer el filtro pero ellos no tienen que hacer el filtro lo hago yo entonces aquí está la diferencia para algunos tienen sentido yo también quiero aprender yo también quiero no sé qué y tal entonces es diferente pero para la mayoría de ellos no entonces tienen que ver cuáles son tus necesidades a la hora de abrir la cuenta y sí que es una cosa que yo hago todos los meses yo como un historial de la cuenta y veo las comisiones que pago y tal por ejemplo si hay comisiones también por dividendos que me están olvidando lo siento yo mirando aquí mi lista me la salté hay comisiones muchas veces por dividendos en este caso aquí mi broker cobra comisiones de los dividendos cuando tiene que hacer la conversión porque si estoy invertiendo en una acción en Estados Unidos y me pago en dividendos tiene que hacer esta conversión del dividendo entonces me cobro por eso ok entonces hay estas pequeñas cositas que tienes que mirar es importante tú que ya tienes cuenta del broker que ya inviertes echar un vistazo a tu historial en la cuenta y verificar cuáles son las comisiones si hay alguna comisión que te llama la atención y tú no sabes cuál es llama el broker como cliente tienes todo el derecho de llamar y cuestionar y una sugerencia como somos seres humanos vale no te olvides que al otro lado estás llamando a una empresa pero no te olvides al otro lado que hay una persona y ya me pasó muchas veces de llamar al broker vale y la persona que me contestó no estaba siendo muy amable vamos a decir así y peor aún yo extranjera que en su día estaba peleando con mi castellano no sé por qué pero yo sentía que la persona no quería me ayudar de verdad no quería no me estaba explicando lo que yo quería saber yo estaba con dudas sobre la explicación que me estaba dando yo creo que era justamente sobre el cálculo ese de 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 la financiación de la financiación nocturna o algo así no pasó nada yo corrí el teléfono le pago muchas gracias y tal colgué el teléfono y volví a llamar después de unos minutos y otra persona me contestó entonces yo volví a hacer la misma pregunta primero esto con una duda si es así y yo no entiendo cómo se hace eso y la persona me explicó yo vale ahora yo entiendo ahora yo entiendo cómo es puede ser que esta persona me contestó a la primera vez estaba en un mal día yo tengo días malos tú tienes días malos es verdad que cuando yo tengo un día malo vosotros no sabéis así como cuando vosotros estáis en días malos yo no sé pero dependiendo de la situación no tenemos el control sobre eso y no nos damos cuenta vale aquí hay un poco de falta de conciencia vamos a llamar así pero no es porque cuando yo llamé la primera vez que yo no tuve la respuesta que quería que yo voy a desistir y el objetivo principal existe yo no voy a desistir yo voy a llamar otra vez y voy a preguntar otra vez y si por casualidad me hubiera caído la misma persona yo le iba a decir perdóname pero es que yo quedé aquí con dudas otra vez o tú no me no supe explicar entonces solo esta observación ok como si de ser humanos para ser humanos que somos seres humanos y somos como suele decir un amigo que somos seres emocionales entonces hacer eso mi sugerencia personal es una sugerencia personal ahora de hacer eso que yo creo que que es de buen provecho una otra cosa que quiero comentar con el tema de las comisiones que te va a cobrar el broker no te olvides porque eso os está eso está pasando con la mayoría de vosotros de identificar de verdad cuál es tu objetivo a la hora de invertir entonces tengo que saber yo me voy a invertir apenas en acciones entonces voy a buscar aquí un broker que tenga las necesidades que me atendo pero una cosa no mire apenas las comisiones que te va a cobrar el broker es importantísimo yo sé que tenemos que pagar las comisiones y que dependen del tamaño de capital que tenemos ya es una pelea ¿verdad? pero no mire apenas las comisiones que te va a cobrar el broker mire la estructura como un todo desde el servicio que te presta ¿vale? a las herramientas que tiene disponible y si las comisiones es mi sugerencia personal personal de todo no mire apenas las comisiones porque si tú mires apenas las comisiones puede ser que estás abriendo una cuenta con un broker que no te va a contestar las llamadas o cuando te contesta tarda mucho o que cuando tú tengas un problema el broker venga a tardar mucho en resolver tu problema o cuando tengas una duda ese también venga a tardar en contestar tus dudas y todo un poco más ¿vale? entonces atención a eso a estos detalles pequeñitos que estos aquí pasan muchas veces despercebidos estamos siempre comisiones 5 euros para abrir una operación 15 dólares para abrir una operación 15 dólares para cerrar una operación ah pero puede ser que cuando yo llamo me contesta puede ser que cuando yo escribo un correo electrónico me contesta puede ser que la plataforma que tiene bien puede ser que cuando yo venga a ser retirada de capital no me cobre nada puede ser que o sea los servicios que están por detrás de esas comisiones ¿cómo son? no olvidéis de eso es importante evaluar eso también a la hora de elegir el broker ¿ok? yo creo que era eso ah sobre el tema de Karine ¿cuál es el mejor broker? es que de verdad para mí no hay un broker que sea el mejor broker del mundo no y si el broker que mejor se encaja en tu necesidad ¿va? siempre ah hay una cosa que voy a decir puede ser que hay algún broker que te cobre alguna cosa para tener cuenta de también algunos ven incluidos otros no y hay un tiempo también para eso entonces el tema de elegir un broker lo único que tengo que decir a vosotros es buscar un broker que sea regulado por la SMNV y por la FCA FCA es una sigla en inglés que yo no me acuerdo muy bien y si me acordara iba a ser una pronunciación terrible pero es un broker que también tiene una otra regulamentación y vamos a decir así una regulamentación más estricta ¿sabes? de decir no, no, no aquí tienes que seguir ciertos parámetros que no y una cosa importante llamar a la hora de llamar al broker preguntar a este vamos a ver si vosotros entráis en solvencia ¿para dónde va mi dinero? ¿yo voy a recuperar mi dinero o no voy? cuando yo hago el ingreso de mis fondos en la cuenta del broker ¿para dónde va mi dinero? algunos brokers te abren una cuenta es así te abren una cuenta en un banco ¿vale? entra un nombre y tal más o menos así el dinero no se queda con el broker se llama cuenta segregada entonces tu dinero no queda con el broker si este viene a entrar en solvencia los traidores no tienen ningún derecho a tu dinero porque tu dinero el dinero del broker está separado contodo todavía entretanto ¿vale? eso si no estoy equivocada en Europa como un todo pero vosotros que vivís en América Latina o que me acompañáis de algún otro país verificar eso con vuestro broker porque hay brokers que no hay brokers que el dinero del cliente y el dinero de la empresa para sus actividades se mezclan entonces a la hora dependiendo de la situación oye aquí hay un problema y lo que suelen hacer los brokers es también nunca dejar el dinero todo vamos a decir así todos los clientes del broker abren cuentas segregadas con el banco B no y también tiene que hacer una diversificación de todo este capital ¿vale? y también buscan bancos regulados entonces todo son cositas pequeñas que tenemos que mirar y que hacen la diferencia yo espero no me haber liado aquí un poco con todo lo que yo quería transmitir a vosotros pero estas son las comisiones que tenemos que dar cuenta las comisiones principales son ¿cuánto yo tengo que pagar para abrir y cerrar una operación? fuera de eso si yo tengo que hacer la retirada de capital se me va a cobrar algo pero siempre alineado con mi objetivo de inversión en este caso como el mío es el de superacciones yo sé que el broker me va a cobrar para abrir y cerrar la operación me va a cobrar comisiones de la financiación nocturna me va a cobrar comisiones por la divisa porque yo invierto en otros países entonces también tengo la divisa me va a cobrar interés por el apalancamiento ¿vale? entonces son cosas que yo tengo que mirar el spread solo me cobra cuando yo hago operaciones intradillas entonces es otra cosa aquí perfecto entonces son pequeños detalles que yo miro a la hora de invertir pequeños detalles que son importantes pero son pequeñitos pero no vamos a dejar de decir así es pequeñito no voy a ver miro miro lo que puede ser interesante hacer una comparación de un broker a otro también ¿cuál va a ser el mejor broker? el que se encaja en tus necesidades el que se encaja con tu manera de invertir y a la hora que vas a invertir perfecto de verdad no has dejado ya tu super like deja tu super like que es gratis dejar el super like también es gratis suscribirte a este canal y tocar la campanita para ser notificado todas las veces que yo venga a publicar un video hasta entrar en directo porque todos los lunes a las 9 de la mañana yo hago directos hablando de las acciones compartiendo oportunidades de inversión perfecto así que yo espero que tengas uno de mis directos lunes y ya te has suscrito al canal ¿no? es gratis es gratis suscribirte al canal perfecto inversores así que os veo en un próximo video hasta luego ¡Gracias!